Chicos, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, entre ellas el palo de Koeman a Riqui Puig y lo último de Messi que te va a dejar con la boca abierta. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona en este día previo al partido de Liga de mañana en el Camp Nou. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos a analizar sin más dilación chicos, las palabras de Víctor Font, precandidato a la presidencia del FC Barcelona que ha hablado de Neymar, de Messi, de Xavi y de varios temas de actualidad ugrana. Junto al volcánico Joan Laporta, el empresario Víctor Font comparece como uno de los principales favoritos para alcanzar la presidencia del Barça. El de Granollers trabaja desde hace 7 años en la confección de un proyecto que resulta irresistible para el socio culé. En estas últimas horas Font ha concedido una entrevista a Gol, en la que ha dejado claro que no prometerá fichajes mediáticos. Comentó, es tiempo de campaña, por lo que es normal escuchar nombres populares, pero los seguidores son inteligentes y saben que por primera vez en la historia que no se trata de prometer un nombre asombroso, como sucedió con Beckham en 2003. Ahora tenemos que generar interés desde otros ángulos. Hay una nueva generación que merece responsabilidad y las condiciones adecuadas para la toma de decisiones. Esto es lo que explicó Font. Durante su conversación con el medio, el aspirante volvió a certificar que ni mucho menos contempla la idea de recuperar al brasileño Neymar y comentó, a partir de ahora, el club tendrá un liderazgo fuerte. Además, el club es lo que es financieramente y probablemente él quiera un salario competitivo que no podemos pagar. Más allá de estos hechos, hay muchos otros aspectos que no podemos olvidar. Somos el FC Barcelona y el club es más importante que nadie. Neymar nos ha dejado y está demandando constantemente al Barcelona. Creo que esta decisión es obvia. Por el contrario, Font sí que se mostró dispuesto a hacer todo lo posible para retener al argentino Leo Messi. Comentó, creemos que puede ser retenido. Más allá de su frustración, probablemente muy alta, teniendo en cuenta el nivel alcanzado. En agosto pasado, está su amor por el Barça. Siempre decía que quería acabar su carrera aquí y que su frustración se debía a la falta del proyecto. Eso es exactamente en lo que hemos estado trabajando, en un proyecto para volver a ser competitivos. Eso es lo que nos gustaría decirle y creo que nos dará una oportunidad. Finalmente, el precandidato reconoció que su idea es apostar por Xavi Hernández como piedra angular de su proyecto y dijo, siempre hay alternativas, pero eso sería como decir que no quiero ser presidente. Seguro que hay alternativas dentro del proyecto, pero no contemplamos esa posibilidad. Por tanto, chicos, esto es lo que ha comentado a grandes rasgos Víctor Font. Vamos a hablar ahora sobre unas declaraciones que tienen que ver con la pancarta famosa de La Porta en Madrid. Sí, fue una provocación, una genialidad. Lo cierto es que la pancarta de La Porta cerca del Santiago Bernabéu ha provocado comentarios de todo tipo. Por ejemplo, Rivaldo comentó lo siguiente. Lo que tiene que hacer es centrarse más en sus propias ideas y proyectos antes que pensar más en sus rivales. Provocar al Real Madrid y a la ciudad con este paso no me parece una buena idea. Esto es lo que dijo el embajador de Betfair. Pero Rivaldo aseguró estar en desacuerdo porque no necesita exponerse así después del gran éxito que tuvo con el Barcelona en su primera etapa como presidente. Con eso le vale para que el público le recuerde. Los aficionados culés no se han olvidado de él. El exjugador brasileño también habló del papel del Barcelona en la liga y dijo, con esas victorias se han acercado a la parte alta de la tabla y aún quedan muchos partidos por jugar. Pero este es un equipo renovado que está por hacer. Todo lo que sea poner demasiada presión sobre sus hombros no le vendrá bien. Por eso creo que la filosofía del partido a partido les ayudaría centrarse solo en el siguiente encuentro y no extraer conclusiones más allá de cada jornada. El Atlético lo hace y el Cholo siempre lo dice. El Barça le vendría bien, indicó el brasileño. Sobre Messi explicó lo siguiente. Podría ser un fantástico centrocampista e incluso le vendría bien porque podría alargar su carrera sin necesidad de hacer tantos sacrificios. Aunque claro, a Messi lo que le gusta es estar en el área cerca del gol. Así que no me imagino que vaya a adoptar ese rol. Por tanto chicos, esto es lo que ha comentado el ex azulgrana Rivaldo. Vamos ahora a analizar chicos. Las palabras de Ronald Koeman en la rueda de prensa previa al partido de mañana contra el Valencia. Recordemos 16-15 horas, hora peninsular española. Acerca del partido advirtió sobre la capacidad del rival para enfrentarse a los grandes y dijo cualquier partido que jugamos depende de nosotros mismos. Tenemos que seguir concentrados y con energía. El Valencia es un equipo fuerte. En los últimos seis partidos solo han perdido uno. Contra el Atlético de Madrid. Han ganado incluso al Real Madrid. Somos un equipo que siempre creamos oportunidades. Estamos haciendo un gran fútbol en ataque. Pero hay que saber sentenciar. Valoró también la gran conexión entre Messi y Pedri. Y dijo lo siguiente. Para un entrenador es muy importante tener todos los jugadores disponibles. Necesitamos profundidad con nuestro juego. Con Messi tenemos uno más en el mediocampo. Es importante más la libertad que los sistemas. Tenemos más libertad. Y eso lo hace más complicado para nuestros rivales. Pero los buenos jugadores siempre conectan. Aunque hay más conexiones en nuestro equipo. Koeman también respondió. Así ya ha dado con la tecla con Pedri y De Jong como interiores. Y comentó. También hay que analizar al rival. Soy partidario de llevar el mediocampo con gente que pueda atacar y defender. Con los centrocampistas que tenemos podemos jugar en varios sistemas. Pero sin obsesionarse. Lo importante es que la gente tenga más libertad. Y pueda intercambiarse en medio del partido. Acerca de la actitud en el grupo. Koeman siempre lo ha visto positivamente. Y comenta. He visto siempre un ambiente bueno. A pesar de las derrotas. Es más fácil todo cuando se gana un partido. Ha sido un partido donde era muy importante el juego sin el balón. Por la calidad del contrario. Queremos tener esta energía en cada partido. Queremos dominar. Robar balones. Y jugar arriba. Hemos ganado dos de los tres partidos en casa. Nos falta el de mañana. El técnico culé también recordó su etapa en el Valencia. Y sus disputas con algunos jugadores. Al respecto dijo. Sé que son comentaristas. Y que cada uno busca su vida. El Valencia no fue mi mejor recuerdo como entrenador. Puede que me equivocara en las decisiones. Fue una estancia cortita. Pero al menos ganamos la copa. Valencia es un sitio complicado. En los últimos 15 años han tenido muchos cambios. Falta tranquilidad para trabajar. Koeman también valoró muy positivamente el rendimiento de Ronald Araujo. Y comentó al respecto. A pesar de su juventud. Físicamente es muy fuerte. Pese a la altura es bastante rápido. Tiene un carácter fuerte y manda. Y entrena fuerte. Tiene que mejorar cosas con el balón. Tanto en la circulación como en el primer control. Pero tiene un gran futuro. Y siempre quiere mejorar y escuchar cualquier consejo. Por otro lado. No desveló si apostará otra vez por Oscar Migueza. Comentó. Primero hablaré con el jugador. Antes que con la prensa. El entrenador del Barça también fue preguntado. Por si sigue molesto con el calendario. Y comentó. Sí. Es una locura. Si ganamos la semifinal de la Supercopa. Hay un partido más si cabe. He visto que ante el Granada jugamos a las 6 de la tarde. Un partido antes de las 9 de la noche. Estamos matando a los jugadores. Hay que resolver este tema. Por tanto chicos. Esto es lo que ha comentado Ronald Koeman. Que además. Ha tocado de nuevo. El tema de Riqui Puig. Y le ha enviado incluso. Un dardo al canterano. Aunque no se puede confirmar a 100%. Porque es imposible entrar en la cabeza de Koeman. Todos los indicadores apuntan a que no está nada contento con Riqui Puig. En la rueda de prensa previa al duelo de la Liga contra el Valencia. Dejó caer que podría dar más en los entrenamientos. Y dijo. En esa posición en el campo. En la medular. Existe mucha competencia. Pero quizá en los entrenamientos no hace lo suficiente. Para hacer que el entrenador cambie su manera de pensar. Hoy en día no todo es la calidad. Se necesitan también otras cosas. Entonó estas palabras. Después de que le preguntaran por el futbolista en concreto. Y por Araujo. Comentó. Hablamos de jugadores diferentes. Quizá Riqui Puig necesita más físico. Pero a mí me gusta la gente que cada día trabaja para mejorar. Y que cogen con las dos manos. Todas las opciones que tienen para poder mejorar las cosas. Hay que recordar que esta no es la primera vez. Que el entrenador y el canterano tienen un llamativo encuentro. Ya se filtró que en el vestuario le acusó de ser un filtrador. Y en otra comparecencia de prensa. Aparte de esta dio a entender que busca el apoyo de la prensa. Por tanto chicos. De nuevo Riqui Puig. Protagonista en una rueda de prensa de Ronald Koeman. Vamos para acabar chicos. Hablar de Leo Messi. Y es que las noticias no dejan de salir en el Barcelona. Los problemas futbolísticos y económicos. No son los únicos que predominan en esta época tan oscura del club. En esta oportunidad la noticia se ha generado a partir de Lionel Messi. Y sus votos en el premio de Best. Donde más allá de hacerlo como representante de la selección argentina de fútbol. Ha dejado un doble mensaje dentro de la elección. Al mejor portero de la temporada pasada. El astro argentino. Pese a que Marc-André Ter Stegen. Estaba en la lista de nominados al mejor portero del mundo en la temporada pasada. Ha votado a Keylor Navas. Portero costarricense del PSG. Y ex del Real Madrid. Messi como mejor portero. Pero al mismo tiempo. Ha elegido a Manuel Neuer y Jano Black para completar el podio. Dejando fuera a su compañero del club. Y dejando un doble mensaje contundente. Que analizaremos más adelante. El primero es que como se confirmó el verano pasado. El vestuario del Barça tiene una división importante. Ter Stegen y Messi no tienen la mejor relación personal. Y eso estaría afectando al equipo. Debido a que estamos hablando de los dos mejores jugadores de la plantilla. El verano pasado el portero alemán había dejado un recado en contra de los capitanes de conjunto blaurana. Entre ellos Lionel Messi. El segundo mensaje es que Lionel Messi le ha hecho un nuevo guiño al PSG. Eligiendo a Keylor Navas como mejor arquero de la temporada. Teniendo en cuenta que estaba lejos de competir con Neuer. Y que no existe una relación conocida entre ambos jugadores. El PSG se ha convertido en el principal candidato junto al Manchester City. Para hacerse con los servicios del astro argentino en el próximo mercado de invierno. Y con esta elección de Messi en los premios de Best. Todo parece indicar que no estaría en contra de unirse al conjunto parecido en la próxima temporada. Por tanto chicos, da que pensar esa elección de Leo Messi. De todas maneras nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Cómo interpretáis que Leo Messi haya elegido a Keylor Navas como mejor portero de la temporada pasada? Por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento. Como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo. A suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!